Se le complican las cosas a Roque Alejandro Espaillat, el cobrador. ¿Por qué? Dentro de todo este marasmo que ha venido él experimentando desde los días previos a las elecciones, con la acusación que tuvo de haber estuprado a su hijo cuando era menor de edad, tiene la prueba más difícil. ¿Por qué? Porque el comunicador Rafael Guerrero, en su canal Corrupción al Desnudo, publicó un video de ya el hoy joven, adulto, hijo de Roque Espaillat, diciendo que sí, que fue abusado por su padre siendo menor de edad. Ahí creo que se complican las cosas. Yo creo que la estrategia comunicacional que ha venido experimentando y ejecutando Roque Espaillat va a tener que variar y ya que habló su hijo, él va a tener, Roque Espaillat, que ser todavía más frontal. Nosotros desde aquí dijimos que el error de Roque Espaillat fue replegarse un tiempo que me pareció imprudente, el retraso, debía hacerlo antes, para responder a esas acusaciones, porque son serias. Y ahora, mediáticamente, se le complican las cosas porque es su hijo que ha hablado. Y su hijo ha dicho lo contrario a lo que ha manifestado Roque Espaillat aquí en entrevista con la Quinta Patria en exclusiva. Comenzó aquí a hacer su tour de medios. Y la verdad es que de ahora en adelante, Roque, tiene que ser frontal, totalmente frontal con ese tema. Su hijo lo acusa y si eso no ocurrió, él tiene que ir a todas las vías, sobre todo las vías legales, para limpiar su nombre. Si hay que demandar, si tiene que demandar ya a su hijo, propiamente, si eso no ocurrió, tiene que demandar a su propio hijo, digo yo. Porque si es una campaña y su hijo se está prestando a eso, pues mira, tiene que prevalecer mi nombre porque yo quiero ser presidente de la República Dominicana. Tiene que ser así. El amor, sí, lo sé, es su hijo. Pero ya, cobrador, las cosas han escalado a un nivel, a un nivel donde ya hay que enfrentarlo. Hay que enfrentar esas cosas. Porque si continúa así, la narrativa la va a perder usted. La va a perder usted. Y mire, que yo creo que últimamente le está afectando un poco. Tiene que responder. Bueno, un poco. El hijo dice que sí, que él abusó de él. No, no, yo estoy hablando que esa narrativa le está afectando. Un poco. Oye, oye lo que sucede aquí, desde mi punto de vista. Automáticamente aquí, por lo menos en lo mediático, Roque está enterrado. Y yo le voy a decir algo. Y eso lo analizaba yo ya anoche. Independientemente de que es evidente que ese joven estaba leyendo. ¿Estaba leyendo? Sí, sí, se ve que estaba leyendo. ¿Tú no me interesa? Se ve que estaba leyendo algo. él estaba leyendo su statement. eso era muy obvio. En una ficha. Sí, estaba leyendo de que estaba preproducido. Ya le había articulado lo que iba a decir de que se le introdujo inclusive estratégicamente. Fíjate como el chavaquito empieza a decir, no, porque tú vas a cobrar el cobrador abasto que va a pagar. O sea, muy preproducido. Independientemente de eso, que se evidencia una intención de enganchar y contundentemente que eso afecte la imagen de Roque, eso no quiere decir que lo que estoy diciendo no sea cierto. Para que estemos claros. Porque se han ido por ahí por la tangente. No, se ve que él está nervioso, se ve que está leyendo, se ve que esto está producido. Sí, pero eso no quiere decir que no sea cierto. No quiere decir que no sea cierto. Ahora bien, eso mediáticamente para mí le echa un costal de tierra encima y lo entierra. Porque ahora no hay vuelta atrás. Aquí no hay bajadero, aquí ya no, él no puede tener la excusa, no, que mi hijo, y eso trascendió a eso. ¿Por qué? Porque, y ahí tomo parte de lo que dice Edwin, no todo, pero parte de lo que dice Edwin, estamos hablando de que es su hijo que lo está acusando de que abusó. Y lo primero que se ve y se nota en el video y lo deja saber ese muchacho, Luis, ¿cómo se llama? Luis Augusto. ¿Se llama? Creo que sí, creo que sí. Lo que él deja claro ahí es que él está haciendo eso en retaliación de la agresión que le hiciera Roque a su mamá. Y como su mamá lo ha sacado para él, él le está haciendo este daño a Roque. No hay tú me entiendes el contexto. El contexto de este video no es que una víctima está diciendo la verdad de un victimario. Ese no es el desenlace del video. El móvil del video no es que una víctima de un padre está destapando todo para buscar noticias. No. Y él lo deja saber el muchacho. Dice, bueno, yo estoy haciendo esto porque tú lastimaste a mi mamá. Y mi mamá lo ha sacado de mi vida y tú eres un maleta 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 de mí. Entonces, entonces, con ese tema y con ese abordaje que le da ese muchacho al video y a la declaración de su papá que yo recato, yo particularmente que yo recato. Mira, aquí cuando entrevistamos a Roque, que él nos mostró que lo vi yo, ¿verdad? los mensajes de WhatsApp con el hijo, habría que ver si ese número fue otro parecido que él nos truqueó. Pero yo vi los mensajes. Y los mensajes que se fabrican falsos de WhatsApp se hacen en una página web para obtener los screenshots falsos. Pero para obtener un mensaje en WhatsApp no tiene que vivir de otro número. Entonces, o es totalmente falso y montaje todo lo que dijo Roque aquí, ¿verdad? o Roque está siendo víctima del montaje de la conspiración más grande de la historia que se ha vivido en la República Dominicana. ¿Tú me entiendes? Entonces, aquí yo veo el desenlace de dos formas únicamente. La salida que tiene Roque. Primero, él esto lo sepulta a Roque ahora mismo no pudiera ni siquiera pensar ni aspirar a una junta de vecinos. Porque estamos hablando de que su hijo su más cercano lo que lo está causando de eso. Y la única y el único vestigio de salvarse que tiene es que se evidencia que el niño, este muchacho, el joven, está reaccionando en una retaliación a su papá por lo que le hizo a su mamá. Y yo decía, hay una máxima más aritmética básica de propiedad que dice, si A es igual a B y B es igual a C, lo que decía yo anoche, entonces A es igual a C. ¿Por qué? Porque a esta altura de juego, como eso fue en el 2008, es improbable, por no decir imposible, que se pueda comprobar si realmente hubo o no un abuso en ese entonces. ¿Tú me puedes decir qué le hizo Roque a su expareja? ¿Qué el hijo de ella está reaccionando así? ¿Qué le hizo? El hijo dijo que él la amenazó a la mamá. Que él, que Roque, amenazó a su mamá. Y que la amenazó de una forma que es una agresión, por lo menos verbal. Y que también lo hizo con él y que a él no hizo otra cosa más peligrosa. Que intentó de que manipularlo para que él se quitara del medio. Como una forma de quitarse. Pero que todo eso lo hace porque Roque se metió con su mamá, que es lo más agrado que él tiene. Entonces, ¿qué yo veo aquí? Mira, el vestido que tiene, la única salida que veo que le queda a Roque aquí es que es evidente que no se está siendo reactivo. Y como es reactivo, ¿verdad? Como está reaccionando porque eligió a su mamá por encima de su papá, tú puedes decir, bueno, no sé lo que está es airado, está actuando en venganza. Y es posible que tú que estás diciendo ahora, no sé si es que no sea totalmente cierto y simplemente lo haciendo para joder a Roque a su papá que jodió a su mamá. No sé si tú me entiendes. ¿Por dónde voy? Pudiera ser. Ahora, ¿qué es lo difícil que tiene Roque con ese vestido que estoy diciendo que tiene de salida? La dificultad que tiene es que si él se llevaba bien con su hijo como nos mostró aquí, que chateaba, que le comprábamos una gorra y tal, y su hijo y un hijo quiere a su papá y quiere a su mamá, aunque quiera más a su mamá, no quiere decir que odie a su papá. Y como se ve en la prerrogativa de elegir un bando, difícilmente un hijo que quiera un papá le hace una vaina así. Porque más fácil, yo te puedo comprar que el hijo le venda a trompar al papá si ve agrediendo a su mamá en el momento. Pero articularse para hacer un video, para destruir los moralmente que haga preso ante la vista pública en una reestabilización por una supuesta agresión es un exceso a menos que haya verdad ahí. ¿Me explico? Entonces, la salida que tiene Roque, ya para concluir en mi intervención, yo lo veo de dos maneras. Una, una, o él comprueba como decía Erwin, ante la justicia que todo eso es falso de su montaje incluyendo lo de su hijo que aunque él se articule de que a mi hijo lo obligaron, lo manipularon para eso, lo están utilizando como herramienta a la mamá. Porque, porque, óyeme, aquí la mamá no, la mamá, la mamá, aunque él es un adulto, la mamá no está solta de eso. Porque yo a mí no dejo que haga eso de que por un pleno que tengo yo con la esposa mía, no, a mi hijo, a exponerlo, ven, sal públicamente y decir que te abusaron y que te victimice y que te venga a ti como un pendejo como un salta para atrás porque yo quiero vengarme de mi pareja, no, yo no lo permito. Ella no está absurdo de eso, ella no está absurdo de eso. Entonces, aquí el gran problema y es la otra vertiente, la otra salida, la otra vía, es que parte de la estrategia pareciera, y por eso dije la máxima de A, si igual a B, B, igual a C, 12A, igual a C, S, que lo que sí se pudiera demostrar legalmente ahora, lo que es más probable de demostrar es que ciertamente haya habido una agresión de Roque hacia su pareja, aunque sea verbal, aunque sea una amenaza. Y si eso se demuestra con alguna evidencia, más el testimonio de ese muchacho y legalmente sancionan a Roque por violencia de género, entonces lo que se va a quedar instalado en la sociedad es bueno, oye, pues es verdad, porque si es verdad que ha creído a la mamá, también es verdad que abusó de él, no sé si tú me entiendes, y aunque legalmente no lo sancione, moralmente está jodido. Entonces yo lo veo de perder, perder. Yo no sé si es perder, perder, yo lo que creo es que él debe ser frontal de ahora en adelante con ese tema y no sustraerse a nada. Eso es, y me parece que lo hizo fallido cuando saliendo del tribunal dijo, no, ya eso, lo que dijo eso ahí, o sea, y eso está sepultado, eso está cerrado. Eso fue lo que cuando salió el tribunal, cuando fue la citación. No, no, ya, entonces le explica el valor político, ¿no? A la arena política frente al contrincante que es Luis Abinader. ¿Verdad? Él tiene que, ya habló el hijo, ya este tema, él tiene que ser frontal con esa vaina. Porque si es todo un montaje, tiene que afrontarlo. No, no, esto es un montaje y lamentablemente con el dolor de mi alma tengo que decir que mi hijo está metido en esa vaina. A menos que él por su amor paternal asuma, podría ser, porque tuvo una transacción. Bueno, yo asumo mi paternidad, mi amor paternal y yo voy a asumir públicamente que se piense lo que sea porque no voy a exponer más a mi hijo o de retirarse de la política. Exacto, pero eso es lo que él, eso es lo que yo entendía que estaba haciendo al principio que se había replegado demasiado. Por eso te lo decía al inicio. Pero ahora ya no se trata de Roque Espaillat, el padre, ya se trata de Roque Espaillat, el candidato presidencial. No, que le van a poner un mote de cobrador a el abusador. Exacto, él tiene ya que revertir eso si quiere quedarse en política, el cobrador tiene que echar el pleito. porque yo te voy a decir una cosa, aquí, aquí, lo más fuerte ha sido esto, pero fuera de esta declaración del joven, yo veo que aquí se ha instaurado una campaña contra él. La dimensión yo no la conozco, yo no sé qué dimensión le dio al cobrador, si es mucha o es menos, pero esto, esto complica la cosa, cobrador, complica la cosa seriamente y la única forma de poder revertirlo es hacerlo frontalmente. Justicia, no, no, ahora a justicia me voy yo porque esto es una trama y tiene que demostrarlo que es una trama la que se está haciendo porque no solamente lo que dice Mario de la batalla moral, bueno, sí, moralmente vamos a ver cómo eso va a repercutir, pero legalmente usted tiene que irse para allá a pelearlo, tiene que pelearlo, no hay de otra, como, como, como se llama usted decía, como que se le eslogan, de rodillas solo ante Dios, bueno, ahora mismo usted no puede, usted tiene que dar frente a esa vaina, no hay forma. Mira, hay que aclarar que la primicia íntegra la dio Ángel Martínez en su canal, el detective, fue quien puso la declaración completa del hijo de Roque para allá aunque perdón, fue Ángel Martínez sí, aunque Rafael Guerrero pues anunció que iba a lanzar el video, pero aparentemente en conversaciones con Ángel Martínez se decidió pues que Ángel Martínez lanzara el video. Bueno, fue el de corrección al desnudo, el hizo Rafael Guerrero, Rafael Guerrero tiene el video, sí, escucha, pero Ángel Martínez lo que dice es que él le autorizó a autorizarlo, no era que él iba a tener la autorización de que sacarlo primero, no, sino que Ángel lo pico alante porque él lo hizo en vivo, entonces le dijo, yo lo veo, esto es de Rafael Guerrero, de video, una entrevista que él hizo, en conversación con él, él me autorizó a autorizarlo, le pico a él y lo estoy publicando, lo publicó integramente pero no lo vi primero, el preview y todo, un preview de segundo, pero quien anuncia el asunto, Rafael Guerrero, Rafael Guerrero totalmente, y Ángel Martínez hizo la, lo que pasa es que lo llegó a publicar primero Ángel Martínez porque lo hizo en un vivo y salió primero de Ángel Martínez pero próximamente vendrá de Rafael Guerrero que es quien tiene eso en exclusiva, cambia que ver cómo él consiguió eso, no sé nada. Bueno, yo, yo le voy a decir algo y se lo dije al doctor Roque Espaillat cuando vino aquí, yo le dije que lo único que podría resolver esto y sacarnos de duda a toda la población dominicana que estaba pendiente sobre su caso era que su hijo saliera y hablara y revelara que todo es una trama, es una mentira. Habló entonces el hijo y dijo todo lo que dijo y le voy a decir algo, yo que tengo conocimientos de actuación y trabajo en el cine y todo eso, es muy difícil lograr un performance así como lo que hizo ese muchacho, es bastante difícil lograr una actuación así, fue bastante convincente, aunque ustedes dirán que tenía fichas, sí, seguramente tenía fichas por las palabras claves de, como dijo Mario, te van a cobrar, esos son fichas, perfecto. Ahora, todo lo demás a mí me pareció a una persona que tenía mucho por dentro y que se desahogó y a mí solamente me queda decir que no pienso seguir hablando del tema, si quizás una disculpa a las personas que yo motivé, yo voté por el cobrador, pero yo no lo puedo seguir más, yo me desmonto del barco aquí y no hablo más del tema. Bueno, yo no, yo en mi caso te puedo decir algo, él tiene que seguir echando el pleito, yo voté por el cobrador, yo lo ve, yo vi, mi voto fue una forma incluso de protesta contra todo este sistema, yo generalmente interpelo, interpero al poder establecido en República Dominicana porque entiendo que no ha servido de nada, pero yo no puedo, yo particularmente, yo no puedo decir tajantemente que el cobrador es culpable de todo lo que le acusa a su hijo en esta instancia porque ha venido una tormenta, está dentro de una tormenta, de una tormenta, de una, de una campaña evidente en contra de una persona. eso, eso yo no lo puedo dejar de lado, eso uno lo ve, tiene que ver con ojeriza, yo lo veo con ojeriza porque en muchas ocasiones uno tiene la, uno tiene la convicción de algo y termina algún argumento volteando todo eso, yo prefiero en este caso tener cierta cautela, ahora sí, cobrador, peleé, porque no hay otra forma, o sea, haciendo lo mismo no va a lograr resultado diferente. No, mira, yo insisto lo que decía ahorita, el hecho de que él, ese performance como decía Maracayo, para mí no es, no fue orgánico, o sea, en el sentido de que no fue de que prende la cámara y yo digo que me salga, no, fue preproducido y como decía también al principio, eso no quiere decir que no sea verdad, porque él se vio muy sincero en la cosa que estaba diciendo, ahora, lo que hay que ver es el motivo, el móvil, la razón, y yo insisto, el móvil de él hacer ese video, el móvil de eso de destaparse ahora, no tiene nada que ver con el supuesto abuso que hiciera el cobrador en el 2008, no tiene nada que ver con eso, Maracayo, aunque no deja de que puede, de que sea cierto o no, o sea, supongo, tú te vas en el extremo, bueno, es cierto todo, ahora, el móvil de Jesús de destapia ahora, no es que lo hayan abusado, sin embargo, ¿qué es lo que trasciende? Él abusó o no de su hijo, él abusó o no de su entonces pareja, ahora otra vez, o sea, ¿quién es el cobrador realmente? ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, él está combinado a transparentar eso, porque es una persona que gozó del apoyo del 1.3% de la persona que vota, donde, según él mismo relata, que no, que es más de ahí y que esa es la razón real por la cual el poder establecido lo está atacando tan ferozmente y ciertamente es un tipo que está siendo atacado, vamos a estar claros, aquí hay una articulación para destruirlo, ¿verdad o no lo que hizo? para destruirlo, entonces, yo digo lo siguiente, ¿está propenso cualquier persona que tenga una aspiración en este país a ser mordazmente atacado, a que su familia sea involucrada, a que su familia sea presionada, extorsionada, a que sea expuesta a su familia de esta manera con el fin de neutralizar políticamente a una persona? Pues sí, yo te digo que sí. Coño, o sea, ¿cuál es el tope? ¿Cuál es el que nosotros como se le vamos a permitir? ¿Por qué? Y repito, supongamos, fue verdad, un hecho se desahogó y Roque abusó de él, eso fue en el 2008, ¿por qué en el 2008 no se le castiga? ¿Por qué en el 2008 eso no trascendió? ¿Qué negociación hubo? Porque él era un niño y él ama a su mamá, pero él tiene que saber que quien negoció con su papá y se abusó fue su mamá, la que es todo para él. ¿Me entiendes? Y yo con esto no estoy apelando a defender a Roque, estoy partiendo de la premisa de que es verdad que él abusó de él. Ahora, así como él es un abusador, coño, es su mamá, una santa. No, no había manejado la cosa de forma sospechosa. Y yo estoy tratando de no ser tan radical a la hora de tomar juicios y posiciones porque es difícil para un padre situaciones similares. Yo soy padre y no quisiera verme jamás en la situación de tener que lidiar con algo así. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso fue en el 2008 y se supone que se quedó atrás. Para mí, para mí, lo más familiar, socialmente hablando, humanamente hablando, lo más correcto habría sido que ambos, Roque y la señora, hubieran trazado al de alguna forma que eso no se metiera en este contexto de una pelea, de una carrera política de Roque. que se estila a sacarlo, Roque debió saberlo y prever eso, preverlo, prevenirlo. Entonces, si la esposa también lo sabía y preverlo, debió decirle, bueno, mira yo, ¿qué te voy a decir? A mí no me interesa que usted en carrera política, yo quiero que esto no salga, yo quiero que no jodan a mí con esa vaina. Si tú sabes que puedes evitar que eso salga, entonces, ahora si va a salir no te meta porque no quiero que venga a fulgurlar. Si esta vaina explota, vamos a tener problemas. Pareciera que es una vaina emotiva que viene por ahí. De que a raíz de que se está mintiendo otra vez y que está perjudicando social, psicólogicamente, soy yo, coño, pues si tú me vas a joder, te vamos a joder a ti. ¿No es esto? ¿Me entiendes? Entonces, todo esto lo que apunta es un desastre colosal. Y lo que a mí más me enerva es que todo este desastre que está mal desde el inicio, desde el 2008 hasta el día de hoy, hoy no se está ventilando y hoy no está en la palestra pública. por la víctima, por el hecho malo, por la corrección o por la sanción del abuso. No, es por un tema eminentemente político, por un maldito interés político particular de que los que apuntan al status quo, al control mediático del poder por el poder, no tiene ni él y no le importa nada ni nadie. Que se te ventile tu vida privada, que se te joda tu familia, que se te joda porque nada más no son ellos, la familia, cuando habló los hermanos, los tíos, los papás, los primos, los cercanos, ¿me entiendes? El esposo, el cuñado, que se joda todo, no me importa porque mi fin político es este. Y por eso esto se está ventilando ahora y por eso es noticia hoy y por eso ese muchacho que está dolido y se siente abusado y posiblemente lo fuera, hoy está haciendo un video que él no está disfrutando, que él no está bien y la señora no está bien, no está disfrutando y Roque no está bien, no está disfrutando. ¿Quién necesita bien? Los que trajeron eso y lo ventilaron por temas políticos y no por buscar justicia y no por atrapar a un maldito abusador, no, es por eliminar una pieza política, lo estamos diciendo como herramienta política y se están llevando de tajo varias familias en eso. Esta es la quinta pata, José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz, suscríbete, también comenta, dale a me gusta para seguir creciendo, comparte y estamos también en Siembra TV, canal 503 para el Gran Santo Domingo de Wynn TVO, estamos de 1 a 2 de la tarde, también de 8 a 9 de la noche y también se retransmite en los sistemas de cable del Cibao Central. en el hospital. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!